Bienvenido a la apertura oficial del Fórum al Paraíso y presentación de la Estrategia de Ciudadanía Corporativa de Ciudadanos. Agradezco la presencia de los integrantes del Pesino, que se acompañan de aquí en el público de Ciudadanos. En este caso, es un concilio para la América Latina. Agradezco la presencia de los integrantes del Pesino, que se acompañan en el público de Ciudadanos. Agradezco la presencia de los integrantes del Pesino, que se acompañan en el público de Ciudadanos. Agradezco la presencia de los integrantes del Pesino, que se acompañan en el público de Ciudadanos. Agradezco la presencia de los integrantes del Pesino, que se acompañan en el público de Ciudadanos. Agradezco la presencia de los integrantes del Pesino, que se acompañan en el público de Ciudadanos. Agradezco la presencia de los integrantes del Pesino, que se acompañan en el público de Ciudadanos. Agradezco la presencia de los integrantes del Pesino, que se acompañan en el público de Ciudadanos. Agradezco la presencia de los integrantes del Pesino, que se acompañan en el público de Ciudadanos. Agradezco la presencia de los integrantes del Pesino, que se acompañan en el público de Ciudadanos. Agradezco la presencia de los integrantes del Pesino, que se acompañan en el público de Ciudadanos. próximo, abriremos unas puertas al público en general y comenzaremos la verdadera construcción de la institución de excelencia, incluyente y diversa, que aspiramos a este espacio. El foro del paraíso está formado por dos áreas que se complementan. En el primer piso tenemos una selección de 117 obras maestras de la colección de arte del barrio, la colección histórica privada y nacional más importante del tema mexicano que existe. La curaduría de Eugenica Velázquez, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional, está basada en una mezcla cronológica y temática que destaca la importancia de las obras y cuentan una historia de la comunidad en México complementaria de los que vemos en el concepto mundial. Otros espacios de este foro están dedicados a la historia del propio barco, a la historia de la casa y de la familia que nos construyó y apuntó, a las contribuciones de nuestros colaboradores tanto al banco como a México y a las acciones sociales que lleva a cabo el banco. Todos ellos son muestras del compromiso distinto en México con la comunidad y el desarrollo de nuestro país. El edificio mismo es también un ejemplo de ese famoso y de la grandeza de México. Un ejemplo de la colección de arte es el diólogo que tienen ustedes a su derecha y a su izquierda, porque todo es relativo, y la que vemos representada en una de las escenas fundacionales de la granza de México, el encuentro de potterés con Montesuna. Y esa escena ocurrió el 8 de septiembre de 1519, pero ya hace cuatro días de ese acontecimiento y quizá es el mejor testimonio que tenemos de ese pasado granos. En estos meses hemos insertado un cerebro moderno y tecnológico en un cuerpo antiguo de magnífica y unidad con el máximo respeto a su nombre de belleza. Visitarlo será, seguramente, un referente para que nos viendan a conocer y disfrutar la maravilla comunitar y social que es el centro histórico. En la planta baja donde estamos, el visitante interactuará en dos salas. La primera trata el tema de la innovación bancaria, porque el Banco Nacional de México ha sido el más innovador del mundo del sistema de financiero y financiero, y el que más ha aportado la transformación de la cultura y los hábitos financieros de los mexicanos. Esa sala es estructurada por el doctor Gustavo Delange, del CIDI. En la otra sala de este patio, el visitante podrá diagnosticarse y conocer el tipo de emprendedor que es. El enfoque particular del foro, y sobre todo el DS laboratorio, es el que está dirigido a jóvenes de 14 a 24 años y, en especial, a los niños y adolescentes en situación vulnerable, a los que apoyaremos a desocumplir sus capacidades de emprendimiento para que, a cualquier proceso de dicha mentalidad, cambie su motor familiar, escolar, laboral y comunitario. Es un objetivo central de que, por lo tanto, promover el concepto de la empresa como el mejor instrumento que la humanidad ha inventado para transformar la realidad positivamente y generar progreso. Sin embargo, para que las empresas reales tengan un ejército social, es condición indispensable que estén profundamente comprometidas con el país, tengan una actitud permanentemente innovadora y que promuevan la mentalidad emprendedora como la mejor actitud para enfrentar los retos de la educación. La empresa a la que tengo el orgullo de pertenecer es un testimonio vivo de esa conducta ética, y de ello debe ser ejemplo de este nuevo espacio de interacción cultural y social. En este parque tendremos también eventos y actividades educativas que generarán nuevas capacidades en educación y de la comunidad. Esas actividades, y particularmente las del programa que hemos llamado Comunidades de Valorismo, tendrán que estar aquí, pero también en otras sedes del banco externo. La conexión y el teatro que logremos con esos grupos de jóvenes serán el corazón y la razón de ser de este foro en mediano un lado de los plazos, y nos convertirán en el cuente que puede ser entrelevado con numerosos grupos sociales. Ante la desigualdad prevaleciente de los datos duros escalofrientes que la realidad existe cotidianamente y las tendencias preocupantes que vemos en el mundo, resulta un imperativo ético, contribuir a construir comunidades más influyentes, integradas al desarrollo y resilientes. Por eso, Foro Valparaíso pretende trabajar no solo dentro de este bucólico palacio, sin relaciones impundantes, en otras atendidas de la ciudad y en otras entidades de la obra. El propósito es crear gradualmente una red de asociaciones y alianzas para la construcción de comunidad a través del aprendizaje y la adquisición de herramientas y competencias que mezclan adelante la cultura y la tecnología y que potencien los procesos de innovación comunitaria existentes. Nos haremos así, facilitar que mismos jóvenes sean los catalizadores del cambio de su entorno, porque entendemos la cultura como una herramienta extraordinaria para contribuir a la necesaria de la construcción de texto social y a la mayor resiliencia económica. Nadie puede abordar el escogido de Foro Valparaíso, y por eso lo haremos con las más diversas comunidades y instituciones y con una actitud de inclusión cada vez más amplia. El Foro, en plena consonancia de la transformación que vive en el Banco del País, se propone en ese sentido ser la institución más diversa e incongruente en su ámbito de razón. Para terminar, quiero agradecer en nombre del equipo de Foro profundamente esta oportunidad que nos han dado de servir a los personas y de crear a nuestra vida una institución. Esos son privilegios y responsabilidades que ocurren muy pocas veces en la vida personal y procesos. Gracias por ello, en primer lugar, al Banco Mismo, a la generosidad y condición social en el ámbito del resto de la extranjera, a la visión, apoyo constante y guía de Alberto González Caná, al apoyo de Rodrigo Cullín y de Manuel Romo al proyecto. Gracias nuevamente a la colaboración decidida de Andrés Salvo, de Paco Trabajero, de Elio Jarris, en la que ahora sabe, Nenés Contreras y Caticañas y sus equipos de trabajo. Gracias, sin duda, a todas las personas de distintas áreas del banco y muebles, seguridad, tecnología y administradoras, que pusieron todo su esfuerzo y dedicación en este grupo. Y gracias a un especial de articuladores en las diversas asadas y experiencias que conforman el foro actual. Pero, sobre todo, en gratitud personal y profesional al equipo del propio foro y, muy particularmente, a las personas que han hecho posible desde el principio, hace más o menos un año, que esta pregunta llegue hoy a concluir su fase material. Carlota Romero, Luz Martínez, Alín Castilla, Miguel Amador, Víctor Flores, de Descarga Pascale, Luz Martínez, Sila Rosa, lui Zabaded, Gracias.